Hace unos días que unos asesinos ya he hablado de ellos alguna vez los asesinos de la hermana de la reina Leticia Ericka Ortigliano Casolano intentaron, bien pagados, los mismos, tres intentaron un acuerdo de los que ponen a los reyes para su propio beneficio puesto que Doña Leticia ya está digamos saliéndose de su círculo se le va de las manos y puesto que ya empieza a ser muy molesta hace tiempo y claro, Doña Leticia, la reina actual pues ya no la quiere nadie fíjese que ha perdido la amistad con la familia con los amigos el círculo del rey de España ya no es el rey no la quiere nadie es antipática ya a todos a la iglesia sobre todo, claro ya no hace brindis ya no hace rituales satánicos en fin, en otras palabras ya sobra se equivocaron entonces el acuerdo fue puesto que Doña Leticia ya empieza a ser molesta se ha buscado o se busca una sustituta los que ponen a los reyes los que los aprueban los hacen ceremonias místicas para que la gente vea a los reyes como algo sobrenatural sí, sobrenatural pero desde otro punto de vista más oscuro de lo que la gente piensa y entonces pusieron un acuerdo pagar a los tres asesinos ya verá cómo aparece todo todo lo que yo diga verá cómo aparece entrar en la zarzuela y acabar un golpe de efecto con Doña Leticia incluido si ha llegado el caso la Siza entonces sería un escándalo claro esos tres estúpidos asesinos a sueldo como el caso de la niña Alcácer a Anglín y Ricardo son monstruos estos pagados para arrastrar niñas y torturarlas masacrarlas pero montones no cree usted que a Anglín y Ricardo arrastraron dos antes montones y después montones anglés en Brasil porque en España cada año desaparecen miles de niños no aparecen más ¿dónde cree que van a parar? entonces el caso es que les pagaron y pusieron un acuerdo y bueno esto y todo viene de Montserrat ojo ya verá todo lo que yo diga estos directrices de Montserrat y entonces dijeron bueno hay que hacer un golpe de efecto vamos a entrar allí os dejaremos la vía libre entráis los tres vestidos con uniformes de guardia civil porque luego se moverá en el momento que suelen la dharma daremos tiempo de sonar la dharma y luego cuando entréis allí acabáis el asunto ya saben donde duerme doña Leticia con las niñas y tal y bueno os encargáis cuidar que al príncipe al rey Felipe no le pase gran cosa ha llegado el caso pero bueno tenéis cuidado y así que entráis os dejamos la vía libre unos minutos todo marcado cuatro o cinco minutos es suficiente entráis corriendo vestid de uniforme de guardia civil luego empezar la alarma salen guardia civil por todas partes vosotros también como que buscáis y os vais y punto y acabáis ya el asunto porque ya resulta muy molesta la Leticia y ya hay que buscar sustituta para hacer el arreglo porque esta se nos va de las manos además no tiene hijo varón no puede tenerlos necesitamos la corona que siga en nuestras manos con un hijo varón heredero de la corona es el legado es la ley borbónica pero claro en todos los casos lo dije además lo dije con anterioridad que yo protejo a doña Leticia por interés no de mío interés de que doña Leticia ha cambiado su rumbo en la vida y ya no es la de antes y ahora está haciendo cosas muy interesantes en contra de los intereses de su entorno y empieza a ser odiada es lógico ¿no? hay texto las escrituras sagradas en relación con cómo la gente se ha creado por qué se crea enemigos entre la gente que lógicamente no tenía que tener enemigos ¿no? siendo un familiar allegado dice en la sala de escritura en la primera carta de Pedro en el capítulo 4 me parece que es versículo 1 al 4 da una explicación lógica dice hablando de estas personas que ya son molestas y se mueven demasiado y ya no salen en la foto dice porque no continúan corriendo con ellos al mismo derrotero al mismo bajo sumidero de disolución están perplejos y hablan injuriosamente de ustedes pero estas personas ya están listas para ser juzgadas porque el que va a juzgar a los vivos y a los muertos o sea en otras palabras sí cuando ya es molesto ya no vas con el orden iluminati y satánico pues ya ya molestas ya no sobra ya no es como ley de 10 el mismo plan si entró en el juego de la familia y tal pero cuando vio lo que había allí los asesinatos de niños el horror el satanismo puro salió disparada huyendo dando laridos diciendo esto es una colonia de los polos asqueada y le dijeron pues ahora te vamos a eliminar y si y si hablas lo que sabes tus tres hijos también uno de los hijos y los tres lo saben lo que pasó allí y se la cepillaron a ella al fallar y estaba embarazada además de al fallar se le cargaron tres más el chofer el idiota que le pagaron muy bien Paul chofer de Lady Dieter también murió aunque pensaba que con el elfa estaría seguro y los tres saltarían los tres los que iban detrás Lady Dieter y al fallar no murieron los envenenaron luego dieron vueltas vueltas con el coche hasta que no morían ¡pum! el pinchazo y fuera hace poco salió el asesino pues a doña Leticia la tengo muy protegida me interesa que doña Leticia que ha cambiado su rumbo muy bien ahora está buscando otros caminos muy buenos se ha dado cuenta del que hay ya no es lo que pensaba de la nobleza si no es una jaula de oro de la que viva no va a salir bien porque las personas que entran ahí si quieren irse van a por ella piensen en en Mónaco Grace Kelly la misma operación se asqueó de lo que había allí asqueada y la liquidaron pero es lo mismo que la cepillaron no tuvo un accidente y murió no, no estaba un poco herida con un pie y tal se abrió al hospital y él y el pinchado o sea lo hacen con siempre con todo pero voy a contar el caso de los tres asesinos ya prepararon el plan todo preparado que vamos a entrar entrar a tal hora la mano se dispara pero se olvidan de mí y yo lo dije además antes de que se obtuviera yo lo dije tengo protegida a doña Leticia me interesa que a ver como el caso yo intervine para que pusieran a Donald Trump al poder y muchas cosas más entonces entraron todos siglosamente con el coche todo preparado en cinco minutos ya está listo el asunto vestido de guardia civil salimos corriendo como que buscamos con las linternas a ver y ya y nos vamos a nuestra casa con un pastón y ahí se quedaron fulminados vinieron un tres haz de luz jamás lo vieron posiblemente doña Leticia lo canta algún día vio tres haz de luz es como esos haz de luz que salen de las pirámides salieron hace unos años lo mismo y los fulminaron allí quedaron tres círculos quemados en el suelo desintegrados es como miren en las sagradas escrituras hay muchos muchos casos de desintegraciones muchos el primer desintegrado desaparecido transferido fue el profeta Enoch lo dice la Biblia en Génesis capítulo 5 versículo 24 miles de años después lo repite un escritor de la Biblia llamado Pablo en Heberios capítulo 11 versículo 5 se desintegró le hicieron desaparecer no se vio más ni él ni su familia pero hay mucha gente que desapareció piense que pasó con la mujer Telot cuando salió entre Soma y Gomorra y Dios destruyó aquellas ciudades por la inmoralidad de aquella gente también desintegrada convertida en un bloque de sal desapareció se transfirió el cuerpo se fulminó y se convirtió en un trozo de sal un pegote un bloque nada piense por ejemplo en Moisés dice que nadie encontró su tumba también desapareció Moisés el profeta Moisés y hasta Jesucristo cuando murió dice que encontraron la tumba no vino más el cadáver en las torres que velas de las miles de personas lo he dicho en varios vídeos fueron transferidas a Marte miles de personas que trabajaban allí dentro de las torres segundos antes de empezar a derrumbarse las torres ya no quedaba nadie dentro todos transferidos a Marte es por hecho que se extrañaron mucho primero que la desintegración de las torres no quedaron había miles de kilómetros de migas de varios centímetros de espesor no quedó ni resto y adoquines de granito un montón miles ni uno el trozo más pequeño así y huesos sangre o rozo de cuerpo de miles de personas ni un dedo nada desaparecieron todos piensa en casos por ejemplo que la gente no lo entiende por ejemplo hay unos casos de mujeres que son se convierten igual en polvo se desintegra el caso de combustión instantánea entonces hay casos fotografías en internet mujeres ancianas tal que se desintegra y quedan cenizas queda a lo mejor un resto de un pie o queda algo nada más un mamá se desintegra en la cama pero dice no es que la estupidez humana de los alcohólogos no es que estaría alcohólica bebía mucho y se quemó el cuerpo de alcohol y se desintegró o sea imagínense se bebió una botella de vino y se quemó el cuerpo y se quiso a cenizas vamos a ver eso el más imbécil no se lo puede pensar se desintegraron combustión instantánea y se quedaron en cenizas lo mismo que los tres argentinos de la tartuela lo mismo desintegrado combustión instantánea en fin hay mucho que hablar de esto porque estos tres asesinos ya la pagaron allí ahí se quedaron en cenizas no podrán eliminar a doña Leticia así como así no me interesa que siga viva para que hable y en consonancia con lo que cuente se venga el asesinato de su hermana Ericka Ortiz Rocazolano una pobre mujer con un amante con una niña con un trabajito una chiquita sola viviendo su vida y sabía tantas cosas que los los que ponen a los reyes dijeron que ponen altavoz en su casa escucha por todas partes esta hay que eliminarla esta sabe demasiadas cosas y no nos interesa que esta deshaga nuestros planes y la cepillaron los tres asesinos la pagaron las zarzuelas están sucesas ahora llevo las cenizas ya le dije le di una pista bueno tres círculos negros ahí es lo recogieron con palas y tal y en pequeñas bolsas a estudiarlos y vieron que era verdad lo que yo dije pero los familiares están en pie todavía eso es lo que están temblando ahora los familiares de los tres asesinos de que sabe que ya se ha jugado el cuello no creo que los perdonen saben demasiadas cosas como sabía Marilyn Monroe es la misma operación sabía tantas cosas que se las cepillaron así sucesivamente bueno pero todos estos misterios tienen que resolverse y por eso doña Leticia la reina doña Leticia va a cumplir un papel estupendo como lo cumple Donald Trump lo dije y ya lo está haciendo y doña Leticia igual porque claro la nobleza en España y en el resto de Europa se va a deshacer solo quedará hasta en este sistema el gran monarca dice las profecías gran monarca en mi persona rey de España y gran monarca europeo hasta rey de Israel son consonancias con el arca de la alianza la cueva de Hércules todo es de los judíos la cueva de Hércules hecha por Salomón el arca de la alianza el robo de la cueva todo origen judío hecho por Salomón que era judío el arca de la alianza le hizo Musés en el monte Siné los judíos o sea todo es de los judíos todo todo relacionado con los judíos el cuerpo de Salomón que el judío está en España Noé y su familia lo cual quiere decir que ahora se van a cumplir muchos acontecimientos grandiosos y con qué fin se quedó o protejo a Doña Letida para disolver las noblezas sabe tantas cosas Doña Letida la odia la reina de Inglaterra y por qué la odia y otros más porque la reina de Inglaterra y su marido ya sabe su marido satanista de lo más negro asesino genocidio tienen colaboradores en sesión espiritista con los demonios lo hacen casi todos los reyes y los demonios le dicen cuidado con Leticia a la reina pues la odia esta os va a dar un palo esta va a cantar cosas y por eso ya sobra pero está protegida con la ayuda que Dios me da protejo a quien me interesa que sobreviva incluso expulso a demonios a personas que son molestas por demonios esa cualidad la tenemos algunas personas por ejemplo en el evangelio de Mateo capítulo 10 versículo 8 expulsen demonios levanten muertos limpien leprosos recibieron gratis en gratis expulsen demonios o sea es una cualidad un don de Dios como muchos otros allí que Doña Leticia esté tranquila solamente le pido a favor suyo no vaya nunca a Monserrat allí hay mucho satanismo hay gigantes dentro de rocas y ahí la esperan con la intención de liquidarla pero no van a poder pero nunca vaya allí ni usted ni su siga porque puede llevarse un susto muy grande y es una tragedia que puede evitarse en fin todo enigma y todo misterio se va a resolver por muy oculto que esté Lucas capítulo 12 versículo 2 no van a poder